Una pequeña valoración por favor, por el partido. Sí, bueno, en general Celta Cerca porque ha realizado un gran encuentro, aunque el resultado yo creo que no refleja lo que somos, sino que siento representada por este resultado porque trabajamos semana a semana, porque estamos en las peores circunstancias, pero de todas formas, Celta es un gran equipo y se ha reflejado el bien, así que felicitarles y mucha suerte para ellas.